Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Susy Díaz enfurece por comentario de Brunela Horna sobre Néstor Villanueva Y la pone en su sitio Susy Díaz no pudo ocultar su molestia en vivo por un comentario que lanzó Brunela Horna Conductora de América Hoy La modelo recordó que Néstor Villanueva culpaba a su suegra de meterse en su matrimonio con Flor Polo Hecho que incomodó a la ex vedette Néstor me dijo Lo que pasa es que mucho se mete su mamá No lo dijo al aire Me lo dijo a mi ¿Por qué te metes tanto? ¿Cuál es el problema contigo? Cuestionó Brunela al aire Provocando la furia de Susy Díaz ¿Acaso yo le he metido una pistola en la cabeza para que se meta a la autorrana y haga cochinada? ¿Acaso yo le he metido una pistola para que salga con una stripteicera estando con Flor? O sea yo le he puesto una pistola para que vaya a Chancay y salga a tomar viviendo con Flor en la misma casa Señaló la mamá de Flor Polo Díaz Finalmente le envió un contundente mensaje Si tú Néstor me echas la culpa a mí de todo échame la culpa con tal de que mi hija y mis nietos estén vivos Asimismo la ex congresista aprovechó las cámaras para pedirle a su aún yerno que ya se canse de salir en escándalos Y reveló que no le gusta que le griten cachuda a Flor Polo en las calles Además contó que fue su nieto mayor Adrianito quien descubrió la infidelidad de su padre al revisar su celular Adriano se aprendió la clave del celular de su papá y vio la conversación con la chica Señaló sus ideas ¿Y ustedes qué opinan de este caso? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye Bye